¡Fiesta Rente de Gallina! 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 Ay, ay, agüita, na, 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 cháuame, cháuame, ya, 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 si tú me quisieras, yo te llevaría hasta mi ranchito, por eriza mía, ay, 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 ay. ¡Bipo Domingue! ¡Saludos! Es el cañón de la angostura El cañón de la angostura Allá por Pelúlume Y está el caño de Coplé Que es de indígena cultura Herrera es la tierra pura De la gente alegre y sana Y en varias hectáreas planas Está el parque de Sarigua Y otra región que es contigua Tienen ave la macana ¡Vamos! 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 Oiga, uh, 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 oiga, uh, 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 ese blanquito si tiene dueña Hoy hay lástima que no me quieras Zona de turismo interno Zona de turismo interno Por el frescor de la brisa Cuando sopla se hipnotiza Está de verano o infierno Es como un lecho materno La fragancia de las flora Que con su estilo enamora Al más terrible irá a fundo Y corre ya en los profundos Las aguas del río Pacora ¡Ven, juventina! ¡Amo, guitarra! ¡Va y mamita! ¡Ajo, ajo, ajo, ajo! ¡Ajo, guitarra! ¡Ajo, ajo, ajo! ¡Ajo, ajo, ajo, ajo! ¡Gracias! 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 La iglesia Santa Librada El más bello de los templos Se constituye en ejemplos De estructura conservada Los santos, la tierra amada Donde el folclore primero Se protege con esmero Isla iguala como tal Y otra playa sin igual Playa lo destiladero La playa sin igual 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 La playa sin igual